Casa de la Construcción, la más completa en acabados. Empresa líder en ventas al por mayor y menor de materiales para acabados de construcción. Atención personalizada y asesoría especializada brindada por personal altamente capacitado. Ofrecemos productos de alta calidad y la garantía de las mejores marcas del mercado. Cerámicos, revestimientos, porcelanatos, inodoros, urinarios, lavatorios de losa. Grifería, lavaderos de acero, termas, tanques de agua y accesorios de baño. Ubíquenos en nuestra sede principal o sucursales. Casa de la Construcción, 15 años a su servicio, con calidad y garantía a los más bajos precios.